Hecho la mirada atrás, el silencio se hace eterno Pero rindo en el cuerpo, mi ansiedad Porque yo puedo ver Yo puedo ver Hecho la mirada atrás, el silencio se hace eterno Pero rindo en el cuerpo, mi ansiedad Porque yo puedo ver, no puedo ver Yo hecho los mil colores Todo lo que es un amor, me suena Y revoluciones que dejamos sin dones Queremos ya aguantarse el color de nuestro cerebro Se adorrecer y hacer tiempo al corazón Las nubes es sin duro cuando está locura Que la noche pintura es mucho lo que es justo, es mucho lo que es duro. Paso la noche prenderá, buscando la primavera, no podemos dejar que todo se nos haga lo que es todo. Que no caiga y no quiero ni olvidar, que todo está igual. Que el niño es de mis sueños, con el de los tiempos, que tenemos que cambiar. No dejemos que no soy el de Dios, que no hay remedio. Si no quieres verlo, no quiero hablar que es grande. Si no quieres verlo, hazme borrar tu miedo, un rame para no me consuelo. A ver tus piernas, no me han dado miedo, perdiendo tu bebé, amor. Paso la noche que se entrega, buscando la primavera, no podemos dejar que todo se nos haga esto. Que el niño es de mis sueños, con el de los tiempos, con el de los tiempos, que tenemos que cambiar. Si no quiero hablar, si no quiero hablar. Si no queremos verlo, hazme borrar tu miedo, faltando tu Harrison suami y nos exciting. Si va a dar el congreso, va a tener un gran abrazo de violoncoglio.